¿Quién soy? ¿Seguro quieren saberlo? La historia de mi vida no es para los miedosos. Si alguien les dijera que soy un joven común y corriente al que nada le importa, ese alguien mentiría. Peter, estás cambiando, lo sé. Pasé exactamente por eso a tu edad. No creo que haya sido igual. ¡Increíble hombre araña! ¡El ganador! ¡El ganador se le dio! ¡Gracias! ¡Raz, por favor! ¡No puede pasar! ¡Es mi tío! ¿Qué hombre? No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cuarenta mil años de evolución y apenas hemos pisado la vastedad del potencial humano. Peter, ¿qué harás, hijos? No lo sé, pero lo que haya sido alguien debe de tenerlo. Haga lo que haga, no importa cuánto me esfuerce por evitarlo. Aquellos a los que amo, siempre serán los que la paguen. Todo el mundo ama a un héroe. Gente valiente que se sacrifique, poniendo el ejemplo a todos. Este día, verán nacer una nueva fuente de energía basada en fusiones. ¡Tenemos una gran fuga! ¡Aaah! ¡Científico loco se vuelve una especie de monstruo! ¡Cuatro brazos mecánicos soldados a su cuerpo! Abrochen su cinturón. ¡Mata al hombre araña! Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos mantiene honestos. Nos da fuerza. Nos hace nobles. Y al final nos permite morir con orgullo. Aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos. Mataste a mi padre. Ahora hay cosas más importantes en que pensar. La policía te está buscando. Solo vine a ver a mi hija. Te prometo que te vas a curar. Haré lo que sea para conseguir el dinero. La venganza es como un veneno. Corro el corazón. Sin darte cuenta. Te convierte en alguien malo. ¿Recuerdas a Ben Parker? ¿El anciano que mataste a sangre fría? Sabías que esto pasaría. ¿Quién eres? No lo sé. Y vengo ante ti hoy. A pedirte una cosa. Le mates a Peter Parker. Cualquier situación que se nos presente. Cualquier batalla interna que lidiemos. Siempre podemos elegir. Y sé que encontrarás la forma de remediarlo. Y sé que encontrarás la forma de remediarlo. No sé lo que la vida me depare. Pero nunca olvidaré estas palabras. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este es mi don. Mi maldición. ¿Que quién soy? Soy el Hombre Araya. Un gran poder. Um gran poder. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.